46 migrantes nicaragüenses que eran transportados en la caja de un trailer con placas de Estados Unidos fueron retenidos por las autoridades migratorias de México en el tramo de la carretera Matehuala-San Roberto en San Luis Potosí. Junto a los nicaragüenses también viajaba una migrante de Cuba y no acreditaron su estancia en el país azteca porque no portaban documentos de regularización. 46 eran procedentes de Nicaragua, 13 hombres y 28 mujeres, todos adultos, dos núcleos familiares, mamá y dos hijos menores, papá con una hija menor. Además, una mujer adulta de nacionalidad cubana, explicó en su nota de prensa el Instituto Nacional de Migración de México. Los nicaragüenses fueron llevados a la estación migratoria de San Luis Potosí para continuar con el proceso administrativo y brindarles atención médica, alimentos y agua, según el Inami. El conductor y el tracto camión con placas de Estados Unidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República de México. Con la detención de estos coterráneos, serían 213 migrantes nicaragüenses los retenidos en el lapso de una semana, intentando cruzar México para posteriormente llegar a Estados Unidos. Y son las cajas de tráiler para la mayoría los vehículos utilizados para hacerlo. El pasado sábado 13 de agosto por la tarde, el Inami también ejecutó la detención de 127 nicaragüenses, quienes fueron encontrados hacinados en la caja de un tráiler. Eran 109 varones y 18 mujeres los que estaban hacinadas en el pesado vehículo, que fue encontrado en la ciudad de Sabina, en el estado de Cahuila, en México. Ese mismo día por la noche, el Instituto de Migración Mexicana informó que otros 40 nicaragüenses habían sido retenidos cuando se transportaban con instancia irregular en un autobús, en la autopista Orizaba-Puebla, en la altura de la población de San Bartolomé-Huellapán. En total, en el autobús se encontraban 121 ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos los 40 nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.